El sextante que tengo aquí en mis manos fue el instrumento fundamental para la navegación durante siglos. Bueno, como sabéis, se basaba en la observación y la posición de los astros. Pero sin embargo, en los navíos que llegaban y salían del puerto interior de Bilbao, el problema con el que se encontraban sus navegantes no estaba arriba en el cielo, sino abajo, bajo el casco de sus embarcaciones, en el propio Cauce de la Ría. El Cauce natural de la Ría presentaba numerosos obstáculos y dificultades para la navegación, desde su entrada por el mar, el mar Cantábrico, hasta sus tramos altos en el entorno de la ciudad antigua. Y sortearlos, a lo largo de sus casi 14 kilómetros de recorrido, pues era una tarea, a veces, titánica. Iban pasando los años, los siglos, y esos problemas de navegabilidad de la Ría no solo no se iban resolviendo, sino que además se iban acrecentando, porque las embarcaciones cada vez eran más grandes, de mayor tamaño, con mayor calado. Y desde mediados del siglo XIX, cuando además se empieza a exportar el mineral de hierro de las cuencas vizcaínas, pues el problema se hizo ya insostenible. La situación era de un bloqueo total, prácticamente, del puerto de Bilbao. Un dato ilustrativo, desde noviembre de 1875 hasta febrero de 1876, es decir, en el plazo de apenas cuatro meses, más de 200 buques quedaron atrapados en la Ría sin poder salir a mar abierto. Bueno, pues afortunadamente, en esta complicada situación, en este complicado escenario, emerge, nunca mejor dicho, la figura de un extraordinario ingeniero. Una persona que va a poner todo su empeño en resolver el problema de navegabilidad, esta situación de bloqueo, y en dejar para las futuras generaciones, la Ría, una Ría navegable tal y como hoy la conocemos. Los antecedentes familiares y la influencia del lugar en el que transcurrió su infancia son factores que pudieron influir en la relación de Baristo Churruca con el mar a lo largo de toda su trayectoria personal y profesional. Entre sus antepasados más ilustres se encuentran dos marinos. Por un lado, Antonio Gastañeta, marino, militar e ingeniero naval. Y por otro lado, su tío abuelo, Cosme Damián Churruca, científico, marino y militar, que fue también alcalde de Motrico y que falleció combatiendo en la Batalla de Trafalgar. Evaristo de Churruca y Brunet es hijo del magistrado José de Churruca y Ecenarro, natural de Mutricu, y María del Carmen Brunet y Fernández de Arroyave, oriunda de San Sebastián y nacida en Lequeitio, donde se refugió su familia huyendo de la Guerra de la Independencia. El destino de su padre, en la Audiencia de Pamplona, hizo que viese la luz en el municipio de Isu, en el Valle Navarro de Olsa, en 1841. Evaristo es el cuarto de seis hermanos y hermanas. Poco después, su familia se traslada a Butricu, donde transcurre su infancia. Desde niño conoce la euskera y muestra interés por esa lengua, llegando a tener más adelante conocimientos de filología vasca y etimología. En 1852 ingresa como alumno interno en el Real Seminario de Nobles de Vergara, entidad docente fundada por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y ubicada en un antiguo colegio de los jesuitas. Allí permanece cuatro años, mostrando especial predilección e interés por las matemáticas y las ciencias entre las diversas enseñanzas impartidas. En 1856 se traslada a Madrid para cursar la carrera superior en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En esa elección ya se percibe la confluencia entre los genes marítimos familiares y su tendencia científica y matemática. Allí permanece hasta titularse en 1863. Su primer destino profesional es el Levante español. En Murcia reside dos años ocupado en prácticas reglamentarias, realizando proyectos de faros y puertos. Posteriormente se traslada a Valencia, donde redacta estudios sobre las inundaciones del río Júcar. En 1866 llega por primera vez a Vizcaya, tomando un primer contacto con la ría de Bilbao y encargándose de su conservación, así como de los faros de la costa. Realiza un estudio sobre la canalización de la ría de Guernica. Un año después, en 1867, deja la península en dirección a Ultramar, asumiendo la jefatura del distrito oriental de la isla de Puerto Rico. La explicación a este destino tan lejano puede estar en la presencia de su tío abuelo, Cosme de Churruca, en la isla a finales del siglo XVIII, donde realizó el levantamiento del plano del puerto capital. Allí Evaristo Churruca estudia precisamente la mejora del puerto de San Juan y lleva a cabo variedad de obras, tanto de puentes como religiosas y civiles. También asume el proyecto de la red telegráfica y la regularización del regadío de la isla, donde permanece hasta 1873, año en el que vuelve a Madrid tras pasar por Cuba, La Habana concretamente y por Estados Unidos. En 1874 se acoge a una excedencia de tres años y de nuevo en Vizcaya, en 1877, es nombrado primer director de la Junta de Obras del Puerto. Contrae matrimonio con Ramona Calvetón Blanchón y el matrimonio tiene tres hijos y dos hijas, nacidos entre 1875 y 1896. Desde entonces y a lo largo de más de 30 años, dedica toda su labor profesional a la mejora de la navegabilidad de la ría, como veremos más adelante. Se jubila en 1908 y fallece en Bilbao en 1917, a la edad de 75 años. Tenemos que ser conscientes de que todos estos viajes y desplazamientos que realiza Churruca en aquella época, segunda mitad del siglo XIX, suponían un esfuerzo físico y logístico considerable. Sobre todo, los viajes trasatlánticos en barco. El Consulado de Bilbao había sido desde el siglo XVI la entidad encargada de regular el tráfico mercantil a lo largo de la ría. En 1872 se crea la Junta de Obras del Puerto, que de alguna forma toma el relevo en estas funciones y que además plantea entre sus objetivos inmediatos resolver la situación de bloqueo que sufría esos años la actividad portuaria en Bilbao. Como ya hemos indicado, Evaristo Churruca es nombrado director de esta entidad y se pone manos a la obra. Pero antes de tomar decisiones apresuradas y lanzar propuestas y proyectos, decide, con buen criterio, tomarse un tiempo para analizar e identificar con detalle todos aquellos problemas y puntos críticos que existían en la ría y que afectaban a su navegabilidad. Y que algunas tímidas intervenciones anteriores no habían conseguido resolver o incluso las habían agravado. Y en la memoria de su proyecto los describe uno por uno. En primer lugar, los barcos que intentaban llegar o salir del puerto interior se encontraban con la temida barra de arena de Portugalete. Una gran acumulación de arena y otros sedimentos, justo en la entrada de la ría, que reducía el calado a apenas un metro en baja mar y que dificultaba enormemente el tránsito, incluso en pleamares vivas, ya que además su disposición iba cambiando con las corrientes y los temporales. La vuelta de Axpe, donde se hallaba el peligroso bajo de roca llamado el Fraile. La violenta curva de Lorrieta, situada en la parte media de la ría y por donde solo podían pasar con seguridad las embarcaciones de pequeña eslora. La falta de profundidad general en casi toda la ría y la existencia de playas naturales en las márgenes, que se descubrían en las bajamares y provocaban frecuentes varadas. Los altos fondos, llamados churros, que ocupaban una extensión de un kilómetro aguas arriba de Olaveaga, compuestos de una masa de cantos rodados que provocaban que solo se pudiera llegar a los muelles en pleamares vivas, viéndose obligadas muchas embarcaciones, sobre todo las de mayor tamaño, a fondear en Olaveaga, transbordándose allí la carga a otras pequeñas embarcaciones para llevarla hasta los muelles de la villa. En Olaveaga se encontraba además uno de los más importantes cargaderos de mineral que se construyeron en la margen izquierda de la ría. La carencia de boyas de amarre, lo que originaba gran confusión en los fondeaderos y frecuentes averías por choques de los buques entre sí. Abrimos aquí un pequeño paréntesis para comentar que la situación del fondeadero de Olaveaga tiene relación directa con el proyecto del ensanche del que hemos hablado en este canal. En dicho proyecto, que precisamente se estaba redactando en aquellos años, se establecía la zona próxima a Olaveaga como el futuro puerto comercial de Bilbao, en sustitución del puerto original en el entorno de la ciudad antigua. Y el fondeadero de Olaveaga también dio origen a varias circunstancias que con el paso del tiempo se convirtieron en señas de identidad de los bilbaínos. El apodo de Noruega que recibió el barrio de Olaveaga, el camino de Sirga y la actividad de las sirgueras. El surgimiento de unas pequeñas embarcaciones que trasladaban las mercancías desde Olaveaga a los muelles de Bilbao, es decir, las gabarras, que eran arrastradas a través del camino de Sirga, precisamente. Y cómo no, uno de los productos que se transportaba en esas gabarras, seguro que ya lo habéis adivinado, el bacalao. Cerramos el paréntesis y volvemos al cauce de nuestra historia. Una vez identificados los problemas, se pasó a la elaboración de estudios y documentos previos que posibilitaran la redacción de los proyectos definitivos de intervención. Se hizo un levantamiento de planos detallados de la ría, sondeos geológicos del subsuelo, estudios de las corrientes y las mareas, etc. Y a partir de ello se fueron planteando los distintos proyectos que dieron respuestas puntuales y globales para mejorar la navegabilidad de la ría. El proyecto estrella fue, sin duda, el muelle de hierro de Portugalete, a través del cual se consiguió resolver de forma sencilla y eficaz el problema de la barra de arena. Un dique longitudinal, en prolongación del muelle de Portugalete, mantenía en esa margen izquierda sus arenales e impedía que invadieran el acceso a la ría. El propio dique, de 800 metros de longitud y ligeramente curvo, aprovechaba la fuerza natural de la corriente para conseguir el autodragado de la zona de tránsito fluvial. Se completaba con un paseo superior, rematado en su extremo con una torre de señales, que se convirtió en lugar de esparcimiento. Además de su carácter funcional, Churruca consiguió dotar a esta construcción de una gran calidad estética, gracias a su elegante y liviana estructura metálica, convirtiéndose en una auténtica joya de la ingeniería, de la que aún podemos disfrutar. En el arranque del muelle se construyó además otra pisa singular, el mareómetro, diseñado por la empresa francesa Borrell Wagner. La resolución del resto de los problemas de navegabilidad se fue acometiendo mediante proyectos concretos y trabajos generales de dragado, regularización del cauce, cambio de su trazado con la eliminación de curvas cerradas y otras intervenciones. Por ejemplo, el peligroso bajo de roca de Aspe se resolvió mediante la construcción de una dársena que incorporaba en su estructura dicho elemento natural. Y de forma complementaria se fueron acometiendo otros trabajos como la instalación de una estación electro semafórica, el establecimiento de bollas de amarre, el alumbrado eléctrico a lo largo de 5 kilómetros de la ría, grúas y tinglados en los muelles de Bilbao para facilitar las labores de carga y descarga. En definitiva, una ingente tarea que se desarrolló a lo largo de casi 14 años con un importe total de 12 millones de pesetas aproximadamente. Los datos certificaron claramente el éxito del proyecto. En 1878, cuando aún no se habían iniciado los trabajos de mejora de la navegabilidad, el tráfico total de mercancías, incluidas las de importación y las de exportación, era de 1.340.000 toneladas aproximadamente. Pues bien, 11 años después, en 1889 y sin haber concluido aún los trabajos, el tráfico ascendía a 4.460.000 toneladas, es decir, se había triplicado. Pero Churruca no se conformó con este proyecto y sin solución de continuidad empezó a elaborar la documentación necesaria para lo que iba a ser el futuro puerto de Bilbao, el puerto exterior de Labra, y así se manifestaba en sus escritos. Satisfechas con la ejecución de estas obras, y especialmente con los resultados obtenidos en la mejora de la barra, las necesidades más apremiantes del comercio, se pensó, por último, en la creación en el Labra de un puerto exterior de refugio. Y así fue, se inició el proyecto para la construcción de un rompeolas exterior para proteger de las rompientes, redactándose dicho proyecto en 1887. Las obras finalizaron en 1904, y en la inauguración estuvo presente el rey Alfonso XIII. Curiosamente, en la inauguración del muelle de hierro había estado presente su madre unos años antes, la reina regente María Cristina. Evaristo Churruca fue desde la ingeniería lo que Severino Alchúcarro fue desde la arquitectura. Sin duda, los artífices del nuevo Bilbao, del moderno Bilbao del siglo XX. Coetáneos, ambos trabajaron sin descanso desde sus respectivos campos, para dejar un Bilbao mejor a las siguientes generaciones. Lamentablemente, en el caso de Achúcarro, como ya hemos comentado en este canal, con el paso de los años su labor y su figura han ido cayendo en el olvido. Y en 2016, aniversario importante de su nacimiento y de algunas de sus obras más significativas, algunas propuestas de homenaje y celebración cayeron en saco roto. Afortunadamente, no ha sido así en el caso de Churruca. En vida obtuvo merecidas distinciones y reconocimientos. Fue nombrado conde de Motrico, recibió la encomienda de Isabel la Católica, la Gran Cruz de Carlos III, el reconocimiento a sus logros por parte de la prestigiosa Academia Francesa de Ingeniería y otros muchos más. Y tras su fallecimiento ha dado su nombre a calles, plazas y espacios públicos de los municipios atravesados por su ría, y se han erigido monumentos y esculturas conmemorando su extraordinaria aportación. Tampoco han faltado actos de homenaje y estudios sobre su obra a lo largo de estos años. En el municipio de Guecho, en el muelle que lleva su nombre, se inauguró en 1939 un monumento diseñado por el arquitecto Ignacio María Smith y el escultor Miguel García de Salazar. El monumento está presidido por la figura de Churruca mirando al mar, dos esculturas ubicadas en ambos lados que representan la industria y la navegación, y otras dos figuras en su parte frontal que representan a Bilbao luchando contra Neptuno. En su parte superior estaba prevista una iluminación a modo de faro. Junto al muelle de hierro, proyectado por Evaristo Churruca, del que ya hemos hablado, a apenas 500 metros se encuentra otra gran obra de ingeniería, sin duda. El puente transbordador de Vizcaya, o puente colgante como también lo hemos conocido, diseñado por Alberto Palacio e inaugurado pocos años después que el muelle de hierro. La auténtica puerta de hierro de Bilbao hacia el mar. Podríamos decir que si el puente representa ese dominio transversal sobre la ría elevándose sobre ella, el muelle de hierro supondría el dominio longitudinal sobre sus corrientes pegado a ella. Podríamos el, por lo que nos reuníamos, com a hacer las agresas del dominio continúrace y seleccionando la ría elevada. La auténtica está en su parte superior del dominio transversal sobre ella. Estrage el puente con el puente, y con los aguas de aguas de aguas de aguas de aguas de aguas, Subeñante este prigone con la ría, de onla de aguas de aguas de aguas de aguas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el año 2004 se inauguró una nueva escultura dedicada a la figura de Evaristo Churruca en el centro de Bilbao. La tarea consiste en localizar su ubicación y os voy a dar algunas pistas. Su autor es el escultor Vicente Larrea, que tiene bastantes obras en los espacios públicos de Vizcaya y del País Vasco. Esta obra, esta escultura, está situada en el entorno del ensanche bilbaíno y no es una escultura aislada, sino que forma parte de un conjunto de esculturas, cada una de las cuales está dedicada a una figura relevante dentro de la historia, de la arquitectura y la ingeniería de Bilbao. Muy fácil. Gracias. 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 Gracias.